No, fue muy emocionante, es que de verdad... A ver, yo toda mi vida he sido un extranjero y venir a mi país y vivir esto, a esta altura de mi carrera, significa mucho. Perdón. Estoy muy agradecido con la gente de Millonarios, y no solo con la gente de Millonarios. Yo he estado en el extranjero, y el de Nacional, el de la América, el del Junior, me agradecida por lo que he hecho afuera. ¿Puedo hablar? ¿Agua? ¿Agua? No, esto es muy emocionante, y estoy muy agradecido. Yo, como lo he dicho, siempre he sido un extranjero, casi toda mi vida, y lo que he hecho es representar a mi país, y vivir esta experiencia, pues, es único. Es único, y bueno, y ver a esas dos niñas ahí, eran bebés. Entonces, eso demuestra la pasión de este club, la pasión de nosotros los colombianos por este deporte. Y me deseo, sobre todo con la venida, bueno, es cumplir el sueño de niño, de volver a esa raíz, que muchas veces uno se va, y estás en las grandes ligas, estadios, y en otras cosas, y te olvidas de las raíces, o de lo que uno era cuando niño. Y creo que el hecho de volver a esas raíces, son emociones muy fuertes, y vivir eso con esas niñas, pues, me emocionó, y quise que entraran para tomarme una foto. Bueno, esto es el sueño de niño, yo lo he dicho siempre, no me imaginé que fuera tan emocionante en lo personal, siempre dije que podía ser especial, pero las demostraciones de cariño de toda la gente, desde que llegué al país, han sido impresionantes, y para mí es un regalo de la vida, de Dios, a esta altura de mi carrera, poder estar viviendo lo que estoy viviendo, porque esto es algo que cualquier futbolista desearía vivir, es algo que va a quedar para siempre, el hecho de venir a mi país, que nunca he jugado profesionalmente, y sobre todo, como dije, en esta etapa de carrera, porque soy consciente que no sé cuántos años de carrera me queden, y esto es un regalo que me da el fútbol. No, no, bueno, a ver, no hemos tenido mucho tiempo de poder hablar del partido, pero obviamente para mí volver a River es el equipo que me dio todo, yo me formé como hombre en River y ellos me dieron todo, y va a ser especial volver al Monumental. Bueno, él me hizo un pedido muy especial y que no le podía decir que no, yo considero que Maca es un símbolo de esta institución y la verdad que no pasaba por mí venir y pedir la capitanía, sino que hoy lo primero que hizo fue dármela, es un pedido de él en lo personal, y para mí, como referente del club, que también lo admiro por todo lo que ha hecho en la institución, me enorgullece que me pida eso, y para mí es un reto, un desafío y un orgullo poder recibir de parte de él, la capitanía y liderar este grupo. Y quiero agradecérselo porque lo primero que me dijo fue eso hoy, y es un gesto muy noble de su parte, y eso demuestra lo que es como persona y lo que significa también para este club. Bueno, he pedido algunos conceptos de cómo son los campos, de cuál es la mejor, cuál es no tanto, de cómo es el fútbol acá, es verdad que yo no he jugado en primera división y tengo que tratar de acostumbrarme, porque es algo diferente a lo que he venido acostumbrando, espero rápidamente adaptarme a lo que quiere el entrenador, a lo que quiere el cuerpo técnico, y sobre todo a tener esa conexión con mis compañeros y que nos podamos potenciar mutuamente. Entonces, sí considero que hay que saber jugar este fútbol y espero rápidamente poder adaptarme. Carolina, gracias. Rame, bienvenido a Colombia. Quería preguntarle, hay muchos históricos que están regresando a nuestro país. Usted se viste hoy con la camiseta de millonarios, David Osmira, se va a hacer una de nacionales, Loda Llega, se queda en la independencia de Santa Fe. ¿Cree usted que el regreso de estos históricos del fútbol colombiano va a ayudar a que la Liga colombiana tome mucha más fuerza a nivel internacional? Sin ninguna duda, creo que sí. También está Carlos Baca en el junior, Carlos Sánchez vino al fútbol colombiano, y son jugadores que han pasado por las mejores ligas de Europa, que tienen una cantidad de conocimiento del fútbol europeo y que pueden aportarnos a nuestro fútbol, porque tenemos muchas cosas buenas, pero también tenemos muchas otras en las que mejorar y quién es mejor para apoyar a nuestro fútbol que estos futbolistas que han estado en el exterior. Entonces, la venida de David, de Vaca, de Hugo en Santa Fe, y ahora la mía, pues espero que sea para el bien del fútbol colombiano, porque en definitiva todos hemos estado fuera mucho tiempo y lo que hemos querido siempre ha sido defender los colores de la selección, del país, a todos los 50 millones que somos, es lo que nosotros toda la vida hemos hecho y lo que queremos, y queremos que el fútbol colombiano mejore y que los clubes estén mejor, y si Mionarios está mejor como institución, va a obligar a que Nacional, Medellín, o Junior, o Cali, estén mejor, o América. Y eso es lo que necesitamos para que en definitiva tengamos un mejor producto, que nuestros clubes tengan mejor estructura y estén mejor formados, y eso va a hacer que la competencia crezca. Mauricio Cordillo, de los Millonarios.net, de parte de todos los medios partidarios y de los hinchas de Millonarios, Radamé, que me lleva el equipo más grande del país. Rada, usted dijo ahorita que cumplió el sueño del PIB, el sueño de millones de hinchas de niños, de jugar en la institución. ¿Entiende también la responsabilidad que tiene, el compromiso que tiene, porque en Millonarios solo sirve ganar, y todos los hinchas le esperan dar la vuelta en el tiempo? Sí, bueno, yo he estado en clubes donde ese es el único objetivo, y lo tengo muy claro. Entonces, es una responsabilidad muy grande jugar en Millonarios, un club que pelea por el título, y ya está. El desafío me encanta, porque no hay nada mejor que estar en un club, que pelea por esto. No hay mejor motivación, no hay mejor estímulo, que luchar por cada fin de semana ganar. Entonces, espero que las cosas nos vayan bien, que Dios nos acompañe, y que podamos estar en diciembre luchando por ese objetivo. Hola, Radamé, quería preguntarle acerca del esquema táctico con el cual usted se siente más cómodo, ¿se siente más cómodo solo en punta o con un doble nuevo? Bueno, también eso depende mucho del rival, pero yo me puedo adaptar fácilmente a cualquier esquema. He jugado con tres adelante, pues con dos extremos, he jugado con dos en punta, y también en ambas situaciones me he sentido cómodo. También depende del acompañamiento del equipo, del rival, son varios factores. Entonces, en ese aspecto no creo que haya problema. Bueno, es una responsabilidad grande, porque lo que más quiero yo es venir a mi país y hacerlo bien. Primero por el hincha de Millonarios, por mí, por mi carrera, y después porque vengo a mi país y quiero darle un buen espectáculo a todos los estadios que vaya a jugar. Como lo dije siempre, yo los he representado a todos, en Argentina, en Venezuela, cuando viví en Portugal, yo representaba a Colombia, yo no era falcao el de Santa Marta, ni el de Ojutá, yo era, a mí me decían el colombiano en todo lado, yo era el colombiano. Entonces, venir a mi país es una responsabilidad muy grande y un desafío. Bueno, la selección siempre, siempre he sido jugador de selección desde los 15 años, o sea, la selección es parte de mi vida. Hoy sé que mi prioridad es Millonarios y si lo hago bien, pues quizá tenga la oportunidad. No sé cuánto tiempo voy a jugar más al fútbol. Quizá Millonarios sea mi último equipo, no lo sé. Por eso quiero disfrutar este tiempo que estoy viviendo y también decirle a la gente que me ayude a poderlo disfrutar, porque quizá puede ser mi último club o mis últimos seis meses, no lo sé. Y lo de la selección se verá. Yo lo dije hace un par de años que iba a ir temporada a temporada también, cómo me iba sintiendo, cuántas ganas tenía. Hoy tengo muchas ganas, pero bueno, no sé qué vaya a pasar después de enero. Entonces, quiero disfrutar esto y vivirlo al máximo, porque de verdad es muy lindo lo que estoy viviendo. Falcao, estamos en vivo para el T90, cuando la joven le pregunta, ¿qué grupo encontró hoy? Y sobre todo también hablar un poco de la gente, porque uno ve la noción de la gente, de la opinión pública, pero sin duda sus compañeros, que son ahora sus compañeros de tiempo, también deben estar bien funcionados de ver, después de que se veían en las grandes canchas de Europa, ahora sus compañeros de tiempo. Bueno, seguramente sí. A mí me tocó en su momento cuando empecé a jugar en River, que estaba con Gallardo, con Salas al lado, y eran, ¿sabes?, referentes, Gortega, y no sabía qué decirles. Entonces, me sentaba al lado de algunos, y noto que lo sienten porque lo viví. Entonces, es normal. Pero bueno, soy un compañero más, y voy a tratar de abrirme al máximo para que puedan sentirse cómodos, y podamos, no sé, hacer lo que hacen todos los compañeros, ¿no? Camilo, no lo ascanso. Acaba buenas noches, Camilo Rojas, Casa Azul, Radio, y el mundo 10.40, estamos en el lugar para todos, estamos en el lugar para todos, y estamos en el lugar para todos. Yo creo que los que un poco me traigo, lo que sintió en el momento de ponerse la camiseta, el momento que le entregaron a ustedes el día de hoy, esa camiseta, un trabajo en entrenamiento, cuando no me pasó el proceso de camiseta, y realmente afuera, obviamente, es el proceso que llevaron a estos camisetas. ¿Qué sintió ustedes para ponerse la camiseta? No, bueno, el, pues la última vez que me la puse fue en el 2000, entonces fue mucho tiempo que pasó, y es volver a esa raíz, es volver a ese deseo de niño, y cumplir el sueño que no se me dio hace 23 años. Ah, lo del proceso, no, muy, muy, yo creo que ha sido un acierto de parte de Millonarios, el profe Gamero, y esperemos de que este semestre, pues se siga consolidando, y que pueda seguir formando más jugadores de la cantera, y que se forme un grupo aún más competitivo de lo que es. Cristian Pagón. Prada, Amel, buenas noches, Santiago Pagón, para el tiempo, ¿Usted qué piensa, y lo que han dicho, de que usted es capaz, una de las grandes constataciones de la historia del fútbol, ya no, sino la más histórica, la más grande, ¿Usted se siente en el podio, cree que lo es, o cree que salejos de eso? Bueno, es indudable que, que, por el recorrido, es una, es una contratación importante, por todo lo que he hecho en el exterior, y, y bueno, este, a veces, bueno, excepto los jugadores que han vuelto, muy pocos han, han, han tenido, quizá, tanta repercusión, los últimos que han vuelto, sí, como Vaca, Hugo, han hecho cosas muy importantes, bueno, en su momento también vino Juan Pablo, no sé si Asprilla volvió, y, y obviamente, para mí eso es un desafío, por eso lo mencioné, que, que yo quiero hacerlo bien, por millonarios, por, por mí, por el país, y, y ojalá que así sea. Vamos a terminar, con Cursos Palcao, Felipe Galindo para Cursos Deportes, afuera, estamos hablando con la gente, y las personas están ilusionadas, con ver a Leo Castro y Palcao en cancha, ¿qué ha hablado con Leo? ¿Qué sensación tiene? ¿Y cómo es la posibilidad? Bueno, la verdad que hemos hablado muy poco, porque yo llegué hoy esta mañana, de la noche, tanto con él, como con Santiago, hemos hablado muy poco, más que todo, enfocados en el entrenamiento, explicándome, de, de las cosas, o cómo se mueven en el club, el entrenamiento y demás, así que, del partido en sí, no, no, no se ha hablado con ninguno, ninguno de los dos, esperamos de que, de que podamos aportar goles al equipo, que es lo que se necesita, y que podamos disfrutar mucho juntos. ¿Qué opinas de la actuación de la selección Colombia? ¿Qué opinas de la selección Colombia? ¿Qué opinas de la selección Colombia? Hay que ir con mesura, el equipo está muy bien, pero vamos, vamos con mesura. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.